Estimados colegas, en este video les voy a presentar la nueva norma que acaba de emitir el Ministerio de Educación. Aporreban la norma técnica denominada Disposiciones para la Encargatura de Profesores en Área de Desempeño Laboral de la Ley Número 29944, Ley de Reforma Magistral y su Reglamento, y dictan otras disposiciones. Como sabemos, estimados colegas, el día de hoy el Ministerio acaba de publicar esta nueva norma sobre las encargaturas para el año escolar 2023. Vamos a ver qué dice esta norma. Bien, colegas, aquí tenemos esta nueva norma que dice Aporreban la norma técnica denominada Disposiciones para la Encargatura de Profesores en Área de Desempeño Laboral de la Ley Número 29944, Ley de Reforma Magistral y su Reglamento, y dictan otras disposiciones. Resolución Viceministral Número 165-2022-19 Lima, 19 de diciembre del 2022, pero ha sido publicado el día de hoy en el diario El, pero bueno. Bien, aquí están los considerandos, ya, aquí están todos los considerando, vamos a la parte resolutiva, ya. Bien, se resuelve el número 1, artículo 1, aprobar la norma técnica denominada Disposiciones para la Encargatura de Profesores en Áreas de Desempeño Laboral de la Ley Número 29944, Ley de Reforma Magistral y su Reglamento, la misma que como anexo forma parte de la presente resolución. Bien, artículo 2, disponer que las encargaturas realizadas en el marco de la norma técnica denominada Disposiciones para la Encargatura de Profesores en Áreas de Desempeño Laboral de la Ley Número 29-944, Ley de Reforma Magistral y su Reglamento aprobada por Resolución Viceministral Número 121-2022-19 y modificada por Resolución Viceministral Número 137-2022-19 en sus distintas etapas mantienen plena validez para el año 2023, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma técnica aprobada en el artículo número 1 de la presente resolución. Bien, número 3, disponer la continuidad de la vigencia de los comités de evaluación que se conformaron en el marco de la norma técnica denominada Disposiciones para la Encargatura de Profesores en Áreas de Desempeño Laboral de la Ley Número 29-944, Ley de Reforma Magistral y su Reglamento aprobado por Resolución Viceministral Número 121-2022-19 y modificada por Resolución Viceministral Número 137-2022-19. Bien, en el artículo 3 nos dice que los comités que ya de evaluación que se han conformado anteriormente van a seguir vigentes. Artículo número 4. Autorizar a la DREI UGEL continuar los procedimientos de encargatura en las instituciones educativas que corresponden a la educación básica regular y educación técnico productiva, para lo cual deberán aplicar las disposiciones de la presente norma técnica aprobada en el artículo 1 de la presente resolución. Artículo 5. Disponer que la UGEL y DREI, a través de los comités de evaluación, verifiquen que las encargaturas para los cargos directivos de instituciones educativas intercultural bilingüe, especialistas en educación intercultural bilingüe y directivos de UGEL intercultural bilingüe, realizadas en el marco de la norma técnica denominada Disposiciones para las encargaturas de los profesores en área de desempeño laboral de la ley número 29 de 9 de 4, ley de reforma magistral y su reglamento, aprobada por la resolución ministerial número 121-2022 MINEDU y modificada por resolución ministerial número 137-2020 MINEDU, cumplan con los requisitos previstos en el numeral 5.7.3 de la norma técnica aprobada en el artículo 1 de la presente resolución. Bien, en el artículo 5 nos habla de las encargaturas tanto de directores y especialistas en instituciones interculturales bilingües. Deben de cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Acreditar a través de la inscripción de registros nacionales de docentes bilingües de lenguas originarias del Perú. El dominio de la lengua originaria según lo establecido en el anexo 5 de la norma técnica aprobada por el artículo 1 de la presente resolución. Evidenciar capacitación en educación intercultural bilingüe en pedagogía o gestión o en desarrollo de lenguas originarias, las cuales deben haber realizado en los últimos cinco años. Contar con experiencia mínima de un año como docente en instituciones educativas e interculturales bilingües. Dichos requisitos son exigibles en la primera y segunda etapa. Para la tercera y cuarta etapa se debe de cumplir con algún orden de prelación señalado en el anexo 6 de la norma técnica aprobada en el artículo 1 de la presente resolución. Las encargaturas que cumplan dichos requisitos mantienen plena vigencia para el año 2023. Bien, colegas, en el artículo 5 están los requisitos para aquellos docentes que quieran acceder a un cargo directivo en instituciones educativas interculturales bilingües. Artículo número 6. Disponer que la UGEL y DREL, a través de su comité de evaluación, implemente un nuevo proceso de encargatura en aquellas instituciones educativas cuyo directivo encargado en el marco de la norma técnica, a ver, ¿qué más nos dice? Ya. No cumplan con los requisitos descritos en el artículo 5 de la presente resolución. Los profesores que no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo anterior son considerados en las nuevas convocatorias que realiza el comité de evaluación en las etapas de proceso de encargatura, siendo ubicados en el cuadro de mérito correspondiente. Bien, colegas, miren, aquí en el artículo 7 hay algo muy importante, ¿no? Disponer que, con la finalidad de no interrumpir o alterar las actividades escolares en las instituciones educativas, las plazas directivas de las IE, que se encuentran vacantes hasta el 31 de diciembre del 2022, excepcionalmente, sean encargadas al personal directivo cuya encargatura concluye el 31 de diciembre del 2022. Y esas encargaturas rigen a partir del 1 de enero del 2023 hasta la culminación del nuevo proceso de encargatura. En este caso, aquellos directores que ya culminaban su encargatura del 31 de diciembre, van a ser encargados nuevamente desde el 1 de enero hasta que concluya el nuevo proceso de encargatura. Bien. Y el artículo número 8. Disponer su publicación de la presente resolución y su anexo en el sistema de información jurídica de edición. Bien, colegas, seguro que los anexos en las próximas horas que estarán publicando inmediatamente salen los anexos. Les voy a juntar abajo en la descripción del video en un enlace junto a esta nueva norma técnica. Bien, colegas, espero que esta información haya sido de su utilidad. Les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.